Cerraron sus ojos bellos Y murieron allí los sueños Y las ganas de seguir viviendo Sin tenerla junto a mí Y la casa quedó vacía Y en silencio quedó mi vida ahí Y me fui llevando en mi equipaje Los recuerdos nada más Si tan solo Dios escuchara Este ruego y me concediera por amor El último deseo para esta Navidad Me gustaría bailar con ella Mi gran amor, mi vida entera Y caminar juntos de la mano por siempre Y cuando llegue la noche buena La vieja casa estará de pieza Y bailaré con mi compañera Y será una noche perfecta Voy a decirle cuánto la quiero Voy a gritar que por ella muero Y que la orquesta siga tocando La canción de los enamorados Y bailar con ella 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 Y bailar con ella